La doctora María Griselda Aragón de los Ríos entrega otra consulta totalmente gratis para Mónica Cordero González Mónica Cordero González Mónica Cordero Mónica Cordero Otra cena en la Matilde Otra cena en la Matilde Perdón, Alejandra Carrillo García Alejandra Carrillo Ándele, les tocó los dos Felicidades, eh Ah, se va a apuntar allá Otro vale la doctora María Griselda Aragón Por otro vale, para Eduardo Martínez Eduardo Martínez Otra cena en la Matilde Para Jesús Araiza Jesús Araiza Ándele, señor, eh Felicidades Les voy a sugerir algo Para una fotografía Y que todos puedan salir en los medios electrónicos Y en la prensa A ver si se pueden juntar todos, ahí ya están Pero los que están del lado izquierdo Ah no, o pegarse aquí Para que el fotógrafo Aprovechar la luz que está De por allá del sur Vénganse para acá para la fotografía ¿O cuántos más faltan? ¿Cuántos? Este último, eh Un juego de herramienta Y luego ya nos vamos a la foto, eh Es para dos juegos de herramienta Y luego ya nos vamos a la foto Luis Martínez Luis Martínez ¿Dónde está Luis? Luis, Luis, Luis a la una Luis Martínez, a los dos Pero lléganlo Ah no, ese era de instante ¿O no? Era el, para aquí ese Ok Aquí va el ganador Raúl Alcala Raúl Alcala A ver Raúl Alcala Aquí está Otra vez Otra vez 217 Ahí está, a ver 217 Otro juego de herramientas Antes de irnos a la fotografía General Estar ahí peinado Estar ahí peinado Regalamos a otro, ¿verdad? Otro, sí, otro Porque estos días son presenciales ¿Este estará? Roberto Medrano Martínez ¡Roberto Medrano! Mira, tanto lo pidió mi Robert Ah sí, véganse todos Acá para la fotografía Acomódense como puedan Porque van a salir Absolutamente Todos Véganse todos Los de amarillo Acá arriba Que fueron los organizadores Son los organizadores Los pequeñitos En la parte de No se van a caer, por favor Y este Y este Pueden salir todos Los amarillos pueden subirse Por la parte de atrás Acá Los compañeros de la organización La fotografía va a estar allá Donde está nuestra compañera De dominos Véganse para acá También con todas las Yo sé que mandó A descansar temprano Las botargas Pero Ahí está ¿Está bien? ¿Cómo le hacemos? Porque Los jóvenes Que se puedan hincar En la parte de la frente Los que están más jóvenes Y que puedan Que se hincen Para que dejen a las personas A De la tercera edad A los que no podemos hincarnos Traten de hincarse Una buena parte Y los más altos atrás Por favor Los más altos atrás Y bueno Vamos a levantar Las manos Porque viene la fotografía Vamos a decir Adiós Gracias Por esta participación Sensacional Corriendo por Mariana ¡Hey! Manos arriba Manos arriba Gracias Gracias Y felicidades Muchas gracias a todos 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 Gracias por ver el video.